MÚSICA 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 ¡Viva vos! ¡Viva vos! ¡Viva vos vos! ¡Soy el maño del callao! ¡Han conocido a todos lados! ¡Y es que te voy a dejar! ¡Voy a la caza! ¡Voy a la caza! ¡Voy a la caza! ¡A menos del fútbol! ¡No se mueven hasta allí! ¡Esto está por comenzar! ¡Voy a la caza! ¡La tira el hueco! ¡La abre el sector izquierdo! ¡Buen pase! ¡Voy a la caza! ¡Voy a la caza! Corso A veces que en esta Se salvó El juez entendió Que no era para Marichal Ay, ay, ay No sé, no sé Me parece que está demasiado lejos Pero va a poner a prueba el arquero Al final fue un buen remate Si convertía Estaríamos hablando de un golazo El campo y maíz es infracción Recupera la pelota La saca fuerte hacia arriba Allí va interviniendo para cortar ese avance Y tranquilizar Corso Es un pase que rompe la defensa Parece que tiene que tirar un centro desde ahí A ver si arriesgan un poquito más Muchachos, queremos ver goles Siempre está bien ubicado para recibir A ver si aguanta ¡Qué buena tajada del uno! Esta no es una tajada cualquiera Buena presión Habían perdido la pelota Y enseguida la recupera ¡Una la vida! ¡Es que no cantamos! ¡Una la vida! ¡Ah! Pero mirá que lindo lo que hizo ¡Pero que viva el fútbol! A ver esta Si mete en una buena contra Puede terminar en gol Allí avanza con todo Quedó solo Mano a mano Puede ser Muy buena acción del arquero Para sacar la pelota Se la saca de encima Gran paz a través de la defensa La mandalaza adentro Intenta un pase vacío Mete un centro Han logrado un correr Gana arriba Cabezazo Llega justo para rechazar Ahí va Abre el juego Se da derecha La juega profunda Lito pasa Marse llega No tiene suerte Con ese pase En profundidad Está bien lo que hizo La jugada pedía eso Si acertaban el pase Dejaban solo al compañero Mientras acertaban justo Traba lucha y gana El balón Tremenda corrida Con la pelota A ver si la aprovechan Allí va Pegó el palo ¿Cómo se salvaron? Por favor Asegura hacia atrás Y vuelve a empezar A ver quién va Vuelve a jugarla Hacia adentro Qué impacto Intentaron sorprender Por abajo No tiene suerte Con ese pase En profundidad Se quedó corto Con ese pase Fue buena la concepción De la jugada Pero falló en la entrega La juega bien Hacia adelante El árbitro Para la jugada Y cobra Posición adelantada El arquero La manda lejos El gol del reloj Marca 45 minutos Se ha terminado Este primer tiempo Final de la primera parte Los primeros 45 minutos Terminan cinco veces Pero el partido Estuvo lejos de aburrir Hubo situaciones Y mucho peligro Esperamos lo mismo Para la segunda parte Termina jugando mejor Este primer tiempo El vato sonó Justo en su mejor momento Pero si atacan De la misma forma Durante la segunda mitad Van a terminar Rompiendo el cero Después de 45 minutos Iniciales Todo se mantiene tranquilo Esto está Esto está cero a cero Comenzamos a vivir Los segundos 45 minutos Vamos a ver Cual de los dos técnicos Supo aprovechar mejor El entretiempo Para hacer los ajustes Necesarios Esto sigue cero a cero Y si no vemos Un cambio significativo Nos vamos a ir a casa Sin goles Corre bien el cuerpo Limpio, sin falta Y se lleva la pelota Disparo al arco A ver si la puede controlar Que bien se desbarcó Por afuera Allí va Saca el centro Ahí está Rechazando el centro Y arranca la contra La tira larga Cerca del área Abre el juego Y lateraliza el ataque Esto sigue Cero a cero Allí va Muy tranquilo Con la pelota Le ponen el cuerpo Para moverlo Ah, como se salvaron Esta, eh No se puede creer Que bien le metió El cuerpo Para sacar la pelota Cuanto oficio En un momento Tan delicado Salva a su equipo Y se ganan los aplausos Busca al delantero A ver si lo encuentra Salen de contragolpe Abre la defensa Con un paso entre líneas Mano a mano Qué oportunidad Le va a pegar Gol, 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 gol Sí, gol 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 Una demostración De habilidad De destreza Y de precisión Impresionante Puede que haya tenido Otras alternativas Pero probó la individual Y le sirvió bien Una vez que entró al área Solo fue cuestión De colocarla Lejos del arquero Se pone de nuevo en juego el balón Están 1 a 0 Es un premio a la perseverancia Pero no confiarse Resta mucho por jugar Cambio de frente Directo a un compañero La juega bien hacia adelante Cuidado Esta puede ser muy buena Pase largo por arriba de todos La saca lejos Bien lejos Abre el juego Y lateraliza el ataque Mete el cuerpo Traba y gana Se queda con la pelota Tienen que seguir atacando De esa forma Y si Si quieren empatarlo Van a tener que arriesgar Un poco más No Es el único camino Mete el disparo Debería haber sido El 2 a 0 Se convertía A asegurar el partido Debe estar muy decepcionado Esto sigue 1 a 0 Y nos acercamos al final Y nos subimos Más En Uganda Vamos 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 Yo Ante Intento un pase masivo El torso Tiene mucho espacio Puede ser Pero activa Igual Queو sesso Fuso Y no salía a tiempo Posición Al atal Sés Ay Que cerca Pasó eso Tiene que haber Servido Como Un llamado De la Señora одной Defensa Se concentra en el pueblo con alegría, aunque no salga campeón, el sentimiento lo se convita. ¡Vivamos, vamos, vamos! ¡Vivamos, vamos! Recupera, puede tener la posición. Toda la comida ahora, como lo sufren. ¡Vivamos, vamos! ¡Saca la plata y deja el peligro! Queda de tan poco tiempo, hay que meter la pelota, le daría como sea. Pero está claro que todavía tiene posibilidad de llegar a la pared. Abre la defensa con un paso entre líneas. Corta justo y despeja. Cuidado que pueda terminar el gol. Va con el último que le queda. Los defensores van a jugarse la vida en esta. Se mueve hacia atrás y vuelve. Atención, que ya le pegó. Abre el juego y lateraliza el ataque. Recibe en zona peligrosa. Se anticipa y la aleja del área. Se ha terminado el partido. La orden del juez Finay. Los técnicos se saludan. Y el pitazo del árbitro marca el final del partido. Se ha terminado la fiesta del fútbol. No sufrieron en su área. Y golpearon en el momento justo. Tampoco le sobró nada, es cierto. Pero realmente ganaron bien. No, no se jugó bien para nada. De hecho, esto pintaba para un 0 a 0. Pero esa jugada aislada terminó dándoles el triunfo. Esto ha sido todo por hoy. Gracias por acompañarnos. Y hasta la próxima. Y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!